¡Suscríbete al canal! Bueno, tener teatores de la casa prácticamente, pero tocando temas de interés para toda la familia, en este caso la psoriasis y esa relación con el síndrome metabólico. Y para retomar, esas personas que estarán preguntando, pero ya va, esta enfermedad es nueva, no sé de qué me están hablando. Sé que tiene que ver con el metabolismo. ¿Qué es el síndrome metabólico, Ingrid? Bueno, el síndrome metabólico está recientemente descrito, no llevará más de seis años, porque fue una forma de agrupar a todas unas enfermedades que se relacionan entre sí porque son estados proinflamatorios, es decir, que se llevan a la inflamación. Entre esto están la obesidad, el aumento de las cifras tensionales, que es la hipertensión, la diabetes, el aumento de triglicéridos o de colesterol a nivel de sangre y el aumento de la circunferencia abdominal o de la cintura. Grasa localizada, pues lo que llamamos eso. Pero exactamente esta, la más peligrosa es la que tenemos alrededor de la cintura, no tanto la de las piernas, no tanto la de los brazos, sino esta específicamente. ¿Por qué es la más peligrosa? Porque es la que menos produce unos tipos de hormonas que son las que van a disminuir nuestro apetito, entonces por eso es que son tan peligrosas. Entonces lo que se trató de hacer al hacer este síndrome metabólico es reunirlas cuando no realmente han aparecido, es decir, son personas que han comenzado a tener cifras elevadas en la tensión pero no son hipertensos ya o que tienen resistencia a la insulina y no son realmente diabéticos todavía. Entonces esta es la medicina del futuro donde lo que se quiere es prevenir. Entonces asociamos en este síndrome metabólico todas estas características para ayudarle al paciente a prevenirlas porque puede mejorar una y las otras también. Pero fíjate que entonces estamos tocando enfermedades, bueno, enfermedades contundentes realmente, ¿no? Todo este tipo de trastornos, pero esa relación directamente con la piel, la psoriasis. Exactamente, bueno. ¿Cómo se relaciona? La psoriasis es otra enfermedad proinflamatoria, o sea que por inflamación, por unas sustancias inflamatorias que tenemos en la piel, salen las lesiones de psoriasis, que son unas placas rosadas, muy descamativas, gruesas, principalmente en codos, en rodillas y que no mejoran fácilmente, sino con tratamiento. Entonces estas personas que son más obesas o que tienen resistencia a la insulina o que aumenta la tensión cuando tienen un episodio de estrés, tienen más probabilidad de desarrollar enfermedades como la psoriasis y a su vez las personas con psoriasis también tienen más probabilidad de desarrollar hipertensión. Estas otras enfermedades. Por supuesto, entonces es una relación directamente proporcional una a la otra. Ahora es un trabajo cuando diagnostican un paciente con alguna de estas enfermedades, tiene que también participar otro especialista. En este caso, si está atendido por el cardiólogo o el médico internista, el dermatólogo también debe chequear y viceversa, ¿verdad? Por supuesto. Si nos llega primero a nosotros, pedimos la batería de exámenes y de todo lo que tenemos que hacer para luego que el internista nos ayude con lo que nosotros no manejamos, que es diabetes, hipertensión, con el nutricionista para que nos ayude a disminuir el consumo de carbohidratos o el consumo de sal, lo que esté afectando a esa persona. Entonces es un manejo totalmente multidisciplinario. Ahora, doctora Ingrid, usted dijo algo clave para que ustedes estén atentos. Podrían o pueden desarrollar la enfermedad, mas no necesariamente van a desencadernarla y para eso es que tienen que estar pilas y hacer esa atención médica temprana, ¿verdad? Sí, porque muchos dirán, oye, pero yo soy flaquito y tengo psoriasis. Es decir, que no es exactamente, pero sí hay más probabilidad. Es un tema de probabilidad. Inclusive, también funciona al revés. Cuando comenzamos a tratar una, es probable que la otra mejore. Hay pacientes que comienzan a tratarse psoriasis, disminuyen de peso y mejoran las dos. Hay gente, muchas de las que tienen obesidad mórbida, es decir, obesidad que ya causa enfermedad, que se hace en la cirugía bariátrica, disminuyen mucho de peso, se elimina la resistencia a la insulina, bajan las cifras tensionales y la psoriasis mejora muchísimo. Entonces, si es un conjunto, no somos órganos aislados, no va la piel en un lado, el páncreas en otro, van todos juntos. Y si hay un estado inflamatorio, normalmente puede afectarlos a todos. Ahora, ¿la psoriasis se controla, más no se cura, doctora, o sí? No, los médicos hablamos de curación cuando yo aseguro que no va a volver la enfermedad. Es decir, una infección bacteriana, lo más normal. Pero, o un apéndice, que quito el apéndice y no vuelve el apéndice. Eso es curación. Todo lo demás, en donde yo tenga que poner tratamiento, se van a disminuir las lesiones hasta el punto de desaparecer, probablemente, pero en algún momento pueden volver. Ahí hablamos de controlar la enfermedad. Es decir, que aún con tratamiento, que para la psoriasis puede ser cremas inicialmente, radiación ultravioleta, que eso es fototerapia, tratamiento tomado o tratamiento inyectado, dependiendo del nivel del paciente, va a controlarse la enfermedad. Eso dependerá, por supuesto, de ese diagnóstico, del tratamiento, no todo lo que puede ser positivo para un paciente, necesariamente otro paciente responderá igual. Claro, eso es como una escalera donde podemos subir y bajar, dependiendo de cómo esté el paciente. Claro, ya hay unos tratamientos, sobre todo los inyectados, que una vez que se inicia, es preferible no suspender. Entonces, cuando ya lo vamos a iniciar, son pacientes escogidos, que pues hayan utilizado otro tratamiento y no hayan mejorado, o que ya la psoriasis sea tan extensa que necesitemos comenzar de una vez el tratamiento inyectado. Es decir, hay inyectados, pues también también vía oral, pero nos habló de la fototerapia. ¿De qué estamos hablando específicamente, doctora? Bueno, la fototerapia es una terapia con luz, que eso significa foto, con radiación ultravioleta, que puede ser UVB o A. Esto lo que hace es también disminuir un poco este estado inflamatorio, pero en lesiones localizadas. Normalmente se hace inclusive como tratamiento coadyuvante con las demás. Es decir, si ya tiene el tratamiento con inyección, pero bueno, hubo un estrés y tuvo nuevas lesiones y necesita mejorar, como ya no se puede aumentar el tratamiento que es inyectado, se puede combinar con tratamiento con luz o con tratamiento en crema. Es un tema de combinación y de ir viendo a lo largo de la vida del paciente lo que va a necesitar. Cómo va evolucionando exactamente y cómo va respondiendo ante el tratamiento. Doctora, estos tratamientos, bueno, se controlan, pero bueno, una vez que usted diagnostica que tiene la enfermedad, que dice que bueno, quizás no hay cura como tal, porque no es como el caso del apéndice. Entonces, son tratamientos que debe mantener el paciente de por vida. Dependiendo, por lo menos lo que es cremas o la fototerapia o los tomados, se pueden dar y suspender. Pero ya una vez que se inician los tratamientos inyectados, que hay varias marcas, una vez que se inician es mejor no suspenderlos, porque cuando se tratan de reiniciar nuevamente, pierden efectividad. Entonces, es importante, cuando ya vamos a dar el paso del inyectado, tratar de no suspenderlo. Por lo menos, si es una mujer de 28 años que dice que el año que viene quiere quedar embarazada, yo evito poner el inyectado porque sé que lo voy a tener que suspender en muy corto tiempo. Están tomando precauciones. Exactamente. Entonces, ese es un tema de hablar paciente médico, cuáles son tus expectativas, qué necesitamos, y dependiendo de eso se elige el tratamiento. ¡Gracias!